Hola gente como están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno gente en este vídeo les traigo todos los códigos disponibles de febrero 2021 de anime affecting simulator en roblox así que bueno gente antes de comenzar con este videito me gustaría mucho que se suscriban si no lo están y activen la campanita para que los notifiquen cada vez que suban un videito nuevo también dejen su like que me digan muchísimo y ahora sí vamos a entrar al juego que por cierto se los dejo en la descripción así pueden entrar y pueden poner todos los códigos que les voy a decir en este vídeo así que bueno ahora sí vamos a entrar al juego y les voy a decir todos los códigos disponibles bueno gente ahora sí voy a ir a poner todos los códigos que están disponibles en anime fictin simulator así que bueno ahora sí para poner los códigos debemos ir a la parte de codes que está acá el pajarito de twitter y acá vamos a poner los siguientes códigos l3ni este sería el primer código vamos a canjearlo y como pueden ver ya lo hemos canjeado el otro código que tenemos que canjear que sería el segundo es sub n1 colas este sería el código vamos a poner enter y ya lo hemos canjeado el otro código es subempirador maxi este sería el otro código vamos a poner enter y como pueden ver ya lo hemos canjeado este sí funciona el otro código es sub 2 tan tan q r este también funciona el otro código es sub 2 de planet milo y este si funciona así que ya lo hemos canjeado el otro código es la verdad que no tengo ni idea que dan estos códigos así que bueno yo lo estoy canjeando pero bueno no tengo ni idea que dan capaz que dan yenes si mira dan yenes tengo 1185 yenes y recién tenía 125 la verdad que me están dando muchísimos yenes estos códigos así que eso es lo que nos da este sería el otro código sub to m r r gino algo así todo en minúscula y este si funciona y como pueden ver nos ha dado 5 este nos ha dado yenes así que listo ya tenemos el ante último código que tengo para darles es sub 2 razón 6 dami este sería todo el código copiarlo bien y este vamos a cañerlo y este código ya lo he canjeado parece que lo he canjeado uff se mueve todo no sé quién está haciendo poder y bueno ese si funciona pero dice que ya lo es ya lo tengo cañado así que pongan ustedes si no lo han cañado y el último código es sub to sub to que el bin sub to que el bing no sé qué qué código tan raro o sea no lo sé pronunciar pero bueno para en el vídeo y copiando tal cual como está todo en minúsculo y éste también lo he canjeado así que bueno no sé qué lo queda realmente pero bueno gente espero les ha gustado un montón en este vídeo y obviamente que les hayan servido estos códigos nos da yenes que es para que puedan subir los niveles de espada y todas esas cosas como pueden ver acá están las estadísticas los niveles de fuerza debilidad chacra espada agilidad y bueno todo eso con estos yenes pueden subir el nivel así que bueno les favorece un montón de canjear estos códigos para ayudar en el juego así que bueno les dejo el la descripción y bueno gracias por ver el vídeo no olviden dejar su like suscribirse en el botoncito rojo de abajo que me ayudan muchísimo y bueno gente les mando un saludito a todos y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo y todo chau